Queríamos tocar el cielo Sin salir Al mundo real Celestial Sobre ti Queríamos tocar el cielo De la lima gris Una lágrima feliz En tu mente Lógicamente Toda suerte El azar de las cosas Y tu figura ausente Ausente De la lima gris De la lima gris De la lima gris De la lima and then Queríamos tocar el cielo sin salir, sin salir al mundo real Y por ello me digo que no es un castigo entregar Y por ello me digo que no es un castigo entregar Y por ello me digo que no es un castigo entregar